Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Hoy tenemos un nuevo tutorial de Lightroom. Este tutorial es un tutorial basado en un pedido, una pregunta mejor dicho, que me realizaron y se va a centrar en cómo poder realizar una marca de agua o colocar una marca de agua, mejor dicho, utilizando el programa de Lightroom. Cabe aclarar que vamos a partir de la base de que nosotros ya tenemos, en el caso de que queramos usar un logo, por ejemplo, nuestro logo diseñado y guardado en PNG. Así que sin darle mucha más vuelta al asunto, vamos a comenzar. Suponiendo que ya tenemos estas fotografías editadas, cosa que en realidad, como pueden ver, no tienen ningún ajuste, simplemente son fotografías que descargué de la página Pixel, van a tener los links en la descripción por si quieren descargarlas. Vamos a venir a lo que es el menú de archivo, vamos a seleccionar la opción de exportar. Una vez que ya estamos aquí, vamos a seleccionar las opciones básicas, como dónde queremos exportarla, en este caso el escritorio. Vamos a poner por ahí la marca de agua. Si queremos le podemos cambiar el nombre, pero a lo que nos compete está aquí abajo. Marca de agua. Vamos a cliquear aquí, nos va a habilitar la opción del menú y nos muestra la opción de marca de agua de copyright simple. Esta es una marca que ya viene por defecto en Lightroom. Pero como nosotros lo que queremos es agregar nuestras propias marcas de agua, lo que vamos a hacer es editar marcas de agua. Y acá únicamente si nosotros queremos dejarle con el nombre, vamos a poner copyright, en este caso Matías González. Y vieron que acá abajo ya tenemos posicionado copyright Matías González. Le podemos borrar o colocar exactamente lo que nosotros queramos en texto. Este texto nosotros podemos elegir lo que sería la fuente del texto. La que más nos guste. Podemos elegir el estilo, negrita, cursiva, negrita, cursiva. O simplemente dejarlo normal. Podemos elegir lo que es la alineación. Si lo queremos a la izquierda, al centro o a la derecha. El color del texto. También podemos seleccionar si queremos una sombra. Y los efectos a la marca de agua, como la opacidad, si lo queremos más transparente. Recuerden que lo que es, entre comillas, una marca de agua. O una firma, en lo posible, siempre ponerlo a lo más traslúcido. Esto se puede borrar perfectamente con un casi cualquier programa de edición. Por poner un ejemplo Photoshop. Así que si subimos fotografías, no nos preocupéis de que les estén robando o algo por el estilo. Pónganlo a lo más útil posible. Podemos darle un tamaño. En este caso, lo exageramos. Podemos achicarlo. Tenemos la opción de encajar o rellenar. Y después tenemos lo que sería la opción del recuerdo. Esto es para posicionarlo. Si nosotros queremos moverlo sobre el eje horizontal. Sobre el eje vertical. Y la alineación de si lo queremos anclado en alguno de los puntos claves de nuestra fotografía. En este caso, el medio, por ejemplo. Por ejemplo, arriba, abajo y demás posiciones. En caso de que nosotros estemos contentos con la posición que le hemos dado. Simplemente venimos acá donde dice a medida. Guardar ajustes actuales como el nuevo ajuste preestablecido. Y nos va a pedir que le pongamos un nombre. En este caso voy a poner texto simple. Para poder recordarlo, le damos a crear. Y le damos a hecho. Vieron que acá, en la ventana que estábamos anteriormente. En el recuadro ya nos aparece la opción de texto simple. En caso de que nosotros queramos utilizar un logo, por ejemplo. Vamos a venir nuevamente a editar marca de agua. Vamos a seleccionar en opciones de imagen. Elegir. Vamos a buscar lo que sería nuestro logo. En este caso voy a buscar un logo blanco. Y vieron que aquí abajo ya nos aparece. Obviamente nos va a bloquear todo lo que refiere a las opciones de texto. Pero si nos va a dejar los efectos de marca de agua. Para que nosotros podamos utilizarlos. Esto se refiere a la opacidad. El tamaño. Y la orientación de donde lo queremos. Nuevamente vamos al rectangulito. Le damos a guardar ajustes actuales como el nuevo ajuste preestablecido. Y le ponemos marca de agua logo. Cualquier nombre que ustedes quieran. En este caso le va a poner simplemente logo. Le damos a crear. Le damos a hecho. Y acá ya las tenemos guardadas. Vamos a seleccionar exportar. Vieron que acá arriba ya nos marcó. Desapareció. Y al abrir nuestra fotografía. Como pueden apreciar. Ya aquí abajo está lo que sería la marca de agua. Si nosotros lo que queremos hacer. Es añadirle esta marca de agua. A muchas fotografías. Suponiendo que tengamos. Tenemos un trabajo grande. Simplemente seleccionamos la primera foto. Presionamos la tecla shift. Cliqueamos la última foto que tengamos en la hilera. Vieron que nos seleccionan las tres fotografías. Y acá arriba nos marca tres fotografías seleccionadas. Venimos a archivo. Exportar. Vemos todos los ajustes. Y seleccionamos la marca de agua que queramos. Luego de esto le damos a exportar. Acá me va a saltar que ya tengo la imagen que está exportada. Le voy a dar a sobre escribir. Para que me la borre. Exportar tres archivos. Y una vez que termino de exportar. Como pueden apreciar ya los tenemos aquí. Y al abrirlos podrán ver que la marca de agua ya está. Espero que les haya sido útil este tutorial. Y si fue así no olviden dejar su like. Y déjenme en los comentarios alguna otra consulta que tengan para hacer. Así podemos seguir avanzando con varios videos. Ya sean de Lightroom, de Photoshop o de fotografía en general. Les mando un abrazo fuerte, un saludo grande. Y los estaré viendo en un próximo video. Chau chau.